Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Es un programa que se ha concebido y se ha diseñado y lo mejor que se ha ejecutado para que sea un aula en donde un hondureño, varón o mujer, pueda compartir con nosotros sus logros, sus proyectos, sus metas alcanzadas o sus reconocimientos obtenidos. Gracias. Hoy nos sentimos muy felices porque cada vez que tenemos un joven en el programa nos llena de energía y de esperanza de este bello país, Honduras. Hoy nuestro invitado es licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con mención cum laude. Tiene una maestría en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y a pesar de su juventud, tiene amplia experiencia en Diario El Heraldo, donde comenzó como colaborador y ahora es jefe de la unidad de investigación y datos. Sus estudios van desde pasantías en Japón, ya vamos a hablar de eso, hasta cursos en línea. Nos acompaña hoy el primer hondureño ganador de la segunda edición del premio de 30 menores de 30 de la destacada International News Media Association, la INMA. que lo premiara en categoría de contenido en el recién pasado mes de septiembre. Bienvenido, Eduardo. Hola, Jorge. Muchas gracias. De verdad que no sabía ni cómo formular mi saludo con toda la introducción que me diste, porque me siento muy honorable. Y también por las menciones que diste a mi carrera, pero en efecto, creo que voy a abrir y a cerrar así, con el agradecimiento por estar en este espacio. Por lo que me comentaste, una ventana para destacar lo mejor de lo mejor en temas de noticias positivas para el país, para Honduras. Así que para mí es un honor. O sea, si pudiera hacer la reverencia ahorita, en persona lo haría. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Estamos muy felices de tenerte. Este joven es una caja de sorpresas. Hasta que uno investiga con detenimiento su hoja de vida, su experiencia profesional, su devenir en el estudio, uno se da cuenta de por qué es que realmente fue seleccionado en este premio tan importante del International News Media Association. Lo simpático es que con el permiso de Eduardo, si él me permite hoy, el periodista seré hoy. Yo no soy periodista, él sí lo es, pero hoy cambiaremos papeles porque me toca a mí averiguar un poco más de este joven que ha puesto el nombre de Honduras muy en alto en los últimos meses y estoy seguro que lo seguirá siendo. Comencemos desde el principio, Eduardo. Cuando estabas en el Instituto Salesiano San Miguel, en secundaria, ya pensabas en ser periodista. O sea, eras el tipo de muchacho que redactaba las notas, que estaba pendiente de lo que sucedía, que tenía la mejor ortografía o las mejores calificaciones en español. Cuéntanos un poco si en la secundaria tus compañeros ya pensaban, o si el mismo Eduardo pensaba, que iba a ser periodista cuando fuera grande. Es una historia bastante curiosa porque si le haces esa pregunta a mis compañeros de promoción, a mis maestros de colegio o hasta a mi propia familia, todos te van a decir que no y que yo no daba el perfil. Incluso yo podría haber opinado lo mismo de mí. ¿Qué sucedía, Jorge? Yo estaba más decantado en el área de la lógica racional, que son las matemáticas, los números y las estadísticas. Me apasionaba bastante. Entonces, tanto mi persona como mis seres más cercanos me veían en el área de la ingeniería o de la arquitectura o de algo que nosotros le llamamos como las ciencias duras o puras. No me veían en algo de las ciencias sociales para nada. Como valor agregado, un joven completamente tímido. Por lo tanto, no daba el perfil de alguien. ¿Tímido? No me lo hubiera imaginado. Todavía soy tímido, ¿verdad? Solo que la profesión lo obliga a uno a salir un poco, ¿verdad?, de la caja. Entonces, no daba el perfil de lo que nosotros conocemos ahora como el comunicador o presentador estrella y figura, que logra poner agenda, que conecta con la cámara, que maneja los tiempos, que tiene una red de fuentes inmensa, que tiene una cultura general bastante amplia. No daba el perfil, ¿verdad? Entonces, fue una sorpresa para toda mi promoción, para toda mi familia, para mis amigos e incluso para mí. O sea, me decanté en cuestión de meses de las áreas matemáticas racionales, lógicas, a las áreas sociales humanas. Muy interesante esto, pero cuando leemos tu currículum, cuando estudiamos con detenimiento tu desempeño, hay un común denominador de lo que estás diciendo, y son los datos. Siempre mantuviste viva esa pasión, ese celo de la búsqueda de la información de hechos que fuera basada en datos, porque has estudiado Big Data y que ya vamos a hablar de eso muy pronto. Quisiera preguntarte, ¿por qué periodismo, Eduardo? ¿Por qué no comunicaciones? ¿Por qué no ingeniería en sistemas? Que podría tender un poquito a ser más datos, tal vez no como ingeniería civil o eléctrica, pero ¿por qué periodismo en particular? Bueno, justamente estás pensando como en el Eduardo del 2009, que se tenía que decidir por una carrera. O sea, yo me decanto por periodismo por los acontecimientos del 2009, en el tema del golpe de Estado, donde a mi juicio los medios de comunicación quedaron en deuda con el tema de la labor informativa y formativa, ¿verdad? Qué transmitirle a la gente, los datos que suministrarle, cómo la gente se puede formar una mejor opinión. Entonces, yo empecé a consumir más noticias, curiosamente o irónicamente, cuando hubo ese apagón informativo, cuando supuestamente menos noticias iban a haber. Entonces, yo necesitaba estar al tanto más de la realidad del país. Eso fue que fuera penetrando poco a poco. Y ahí también tuve un maestro bastante exigente, no sé si lo llegaste a conocer, Santos Arzú. Claro que sí. Los que tuve exámenes prácticamente eran pruebas de actualidad. Esos eran sus exámenes. Eso nos obligaba a mis compañeros a mí a estar leyendo los periódicos todo el día. Y luego un tercer factor, esto nadie más lo conoce. Lo voy a revelar aquí por primera vez. Es extraordinario. Si mi madre lo vea, se siente orgullosa. Yo siempre que me levantaba en la madrugada, ya llevaba despierta mi mamá escuchando la radio. En específico, radio minuto o radio reloj, donde daban los resúmenes informativos. Ella siempre tenía encendida la radio. Entonces, yo siempre me iba a la escuela o al colegio bien informado de lo que estaba pasando. Entonces, en parte, ahí están los culpables. Hace muchísimo sentido y se está armando este rompecabezas. Ahora, si nos movemos a tu carrera, ya en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, te graduaste cum laude, sacaste muy buenas calificaciones. Yo quiero preguntarte, ¿hay alguna clase que recuerdas que era tu favorita? ¿Y hay alguna clase que recuerdas que no era tu favorita en la Facultad de Periodismo en la Universidad? Te puedo decir que disfruté las clases de periodismo a la saciedad. Pero un tema, más que todo, porque era un universo que yo no conocía. Entonces, el tema de aprendizaje, de nuevas habilidades, destrezas y saberes, me llamaba la atención. En lo particular, yo quedé muy impresionado con la clase de periodismo de opinión. Porque ahí me inculcaron con una regla bastante rígida, que para formarse una opinión, Jorge, hay que estar muy informado. Para emitir un juicio o una valoración, hay que ser de los que más conocen. Entonces, yo me quedé con ese gusanito. De las que no me gustaron, no te sabría decir, creo que las disfruté todas. Creo que todas fueron un reto y terminé aprendiendo un poco de todo. Pero, básicamente, esas fueron las que más me marcaron, el tema de periodismo de opinión. Es tremendamente interesante escucharte, es esperanzador escucharte, porque vemos un joven menor de 30 años que, entre líneas, nos está diciendo que hay que dominar el hemisferio izquierdo, lógico, matemático, racional, cuantitativo. Y el hemisferio derecho, que es el creativo, el visionario, el innovador. Me fascina escucharte. Me gustaría pensar que muchos de nuestros profesionales hoy en día están pensando en utilizar sus dos hemisferios, aunque estén en periodismo o aunque estén en ingeniería. Tengo que preguntarte sobre la maestría, porque no te quedaste con la licenciatura, sino que pensaste en la maestría. Y esta maestría en periodismo, de investigación, datos y visualización, que fue en el 2018, según entiendo, fueron pocos años después de haberte graduado de profesional en la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Cuéntanos un poco de esta maestría. Es presencial, es en línea, tus compañeros eran solo españoles, eran internacionales. Platícanos un poco de lo que recuerdas de tu programa de maestría. Ok. Yo para el 2017 estaba con un hambre tremenda de aprendizaje, sobre todo orientado a los datos. Ya me empezaban a hablar sobre el tema del periodismo de datos, que los periodistas pueden manejar bases de datos, información, números y crear sus propias historias. Así que en un taller exprés que tuvimos aquí en Honduras, una colega guatemalteca, me sugirió que aplicara a esta maestría, que se desarrollaba mediante un programa convenio de la Universidad del Rey Juan Carlos de España, con Unidad Editorial, que es la empresa que edita, diario El Mundo de España, uno de los más reconocidos de ese país. Yo llegué a caer en un grupo que me gustó bastante. La mitad eran españoles y la mitad éramos latinos. Entonces, era interesante conocer cómo es la experiencia, el desarrollo y la formación de los españoles en la rama periodística, que te digo que es tremendo y brutal. O sea, ellos tienen un conocimiento académico y teórico que tenemos un gran reto nosotros. Por algo, ellos están en la vanguardia de muchos temas, ¿verdad? Pero eso pegaba, Jorge, con algo que tenemos los latinos, la experiencia. ¿Qué pasaba con los latinos? Que nosotros llegábamos ahí y todos ya habíamos pasado al menos tres o cuatro años en un medio de comunicación. Esto es un tema que yo tengo que da bastante risa, pero digo, el mismo subdesarrollo a nosotros los latinos nos obliga a saltarnos los órdenes laborales y académicos a tal punto que uno empieza a trabajar estudiando. Mientras que ya hacen su proceso bastante ordenado, ¿verdad? Primero academia, luego becario o pasantía y luego trabajo. Y la mayoría que nosotros llegábamos teníamos la experiencia. Entonces, teníamos un grupo muy nutrido que tenía el conocimiento teórico académico bastante profundo, ¿verdad? Y teníamos los latinos que estábamos curtidos en reporterismo de calle. ¿Verdad? ¿De qué versaba más que todo la maestría? Porque creo que no te he contestado esa, ¿verdad? Sí. Dijimos tres palabras, ¿verdad? Entonces, investigación. Entonces, desarrollar el olfato investigativo del periodista. Por medio de técnicas que son muy cercanas al método científico. El método científico en periodismo. ¿Cuándo habíamos visto eso? Pero resulta que sí. Trabajar con hipótesis, variables, marco teórico, resultados, conclusiones. Extraordinario. Toda tu primaria y colegio. Segundo, datos. ¿Cómo un periodista puede armar sus propias bases de datos, acceder a estos bancos de información y luego llegar a una conclusión y contar una historia con esos datos, verdad? Y visualizaciones. ¿Por qué? Porque, Jorge, no es lo mismo que yo te cuente un gran tema de números o de investigación en un texto que es bastante crudo y pesado para la gente, a que yo te haga una infografía y te lo explique. Y ahí mató todo. Un triángulo perfecto, diríamos. Creo que no lo pudiste decir mejor. Y justo te me adelantaste a la siguiente pregunta, que era sobre el tema de los españoles. Yo le tengo tremendo respeto, no solo a la cinematografía, sino que a la comunicación, al periodismo español. Y además que tienen esa pasión que no la notamos tal vez en otros medios de comunicación europeos o asiáticos. El español se nota y se percibe eso. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos le vamos a preguntar a este joven sobre qué pasó en Japón. Y ese corto estudio, pero muy provechoso, que tuvo en el país de Oriente. Ya volvemos. Eduardo ha sido seleccionado, fue seleccionado, entre 30 profesionales menores de 30 en el mundo. Ahora que ya hemos estudiado y lo tenemos de invitado especial, nos damos cuenta que fue seleccionado por su experiencia profesional, por su formación académica. Pero definitivamente porque es un profesional con criterio, con hambre, con ganas y con mucho respeto por los datos y la investigación. Yo tengo que preguntarle a Eduardo sobre ese programa Juntos en Japón, al cual entiendo que tuviste que viajar a ese país durante 10 días atendiendo una invitación del gobierno japonés. Y quiero hacerte dos preguntas en una. Quiero preguntarte qué es lo que más aprendiste en tu pasantía o en el curso y qué es lo que más aprendiste fuera del curso. Es decir, con la gente que te reuniste del país, de la cultura, del viaje en general. Dos en uno. Listo, pues. El dos por uno lo contestamos aquí. El programa iba centrado para conocer las medidas verdes o ecológicas que ha adoptado Japón para combatir el cambio climático y reducir sus emisiones nocivas en el ambiente. Entonces, iba desde lo más top a lo más bajo. Y con eso me refiero a desde las medidas que están aplicando las grandes empresas ahí en Japón como innovación. Es decir, hay ciudades enteras, por ejemplo, hay comunidades donde el servicio de basura o de desechos sólidos, uno ya no tiene que salir a que pase el camión, ¿verdad? Sino que solo lo deposita en un ducto, ahí lo absorben y ahí separan qué es lo aprovechable de lo que no se puede aprovechar. Una ciudad impecable. Entonces, conocimos eso. Hasta las medidas más, ¿qué les digo yo? Artesanales. Comunidades rurales o fuera del área urbana o fuera del Japón urbano, donde también tratan de tener acciones que protejan, por ejemplo, lagos emblemáticos. Entonces, pudimos tener la oportunidad de cómo están protegiendo un lago allá en Japón, que en su momento estuvo peor, peor que nuestro lago de Yohoa, pero lo lograron recuperar con la participación de la misma comunidad. Esto es el tema del programa. En cuanto al país y los japoneses, pues yo me quedé con la lección de la puntualidad. En Japón, decir que hay que estar a las dos de la tarde, la reunión, tenés que estar diez minutos antes. Y a nosotros nos pasó algo bastante gracioso. Nos dieron un calendario, ¿verdad? De cómo irnos a hacer nuestras reuniones y la hora exacta. Entonces, dice, el grupo de Juntos, Japón, Latinoamérica, tiene que estar a las dos y treinta y cinco en la estación del tren. Y nosotros, pero ¿por qué son tan exactos? Ah, no. Nos dicen los organizadores. En realidad, esa hora está retrasada. Lo que pasa es que ya sabemos que los latinos siempre llegan tarde. No puede ser. Estigmatizado. Eso nos dieron entre líneas, ¿verdad? Los organizadores. Entonces, el tema de la puntualidad todos, o sea, éramos bárbaros cumpliendo, ¿verdad? Porque, en efecto, el tren salía a las dos y treinta y seis. ¿Verdad? Y luego, el tema cultural del ambiente se volvía a mezclar. Resulta que ellos, desde que son niños pequeños, tan párvulos casi, les enseñan que cada vez que terminen sus alimentos, tienen que limpiar y separar lo orgánico de lo inorgánico. De lo que sirve, de lo que no sirve. Y que, al mismo tiempo, tienen que limpiar su área y su entorno. Por eso, no es casualidad que cuando nosotros vimos las imágenes de aquellos mundiales donde siempre participaba Japón, sus patricionados se quedaban recogiendo la basura de la fila. Por eso mismo. Lo logramos comprender por qué son así y por qué han alcanzado ese nivel de desarrollo. Me trae a la memoria tantos recuerdos. Yo doy la clase de gestión de la calidad o quality management y estudiamos los tigres asiáticos. Y el primero que estudiamos en Japón y en nacimiento de la cultura de calidad. Me fascina escucharte que lo estás viviendo de una manera o que lo viviste de una manera muy real. Tenemos varias cosas que tocar, un par de cosas que tocar antes de irnos al premio, que me parece que es sumamente importante que aprendamos por qué fue seleccionado Eduardo en este premio. Yo quisiera preguntarte, esta es una pregunta que estoy seguro que está en el escritorio, en la agenda de todo profesor, de todo padre de familia, de todo profesional. ¿Qué debemos hacer? Porque tú ya estuviste a nivel de la carrera profesional y la maestría y estás ahora lidiando con una comunicación efectiva, no visceral, una comunicación casi científica. ¿Qué debemos hacer para desarrollar en el joven hondureño un gusto por la lectura, un gusto por la escritura, un gusto por la redacción y la ortografía? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Está el video alejándonos de leer, Eduardo? ¿Estamos viviendo una transición digital que nos va a separar de leer y escribir? ¿Qué piensa Eduardo de Omínguez de este reto de los próximos cinco o diez años en la comunicación, en el periodismo, en la educación? Bueno, Jorge, así como yo me adelanté a tus preguntas, vos te adelantaste a una reflexión que yo quería llevar y siempre pongo. El tema de la lectura para los periodistas y para la comunidad en general es muy importante. Es casi indescifrable cómo llevar la lectura al joven, cómo hacer que tengamos esos síndices europeos donde hay países nórdicos, donde el ciudadano común y corriente te lee tres o cuatro libros por mes. Cuando en Honduras, capaz, ese indicador no lo llevamos ni por año. Entonces, yo he debatido eso con compañeros que se encargan, por ejemplo, de la corrección y estilo aquí en la redacción, con lectores empedernidos, o sea, gusanos de biblioteca, cómo llevamos la lectura al joven. Y voy a hacer mía las reflexiones de ellos, no soy tanto yo. Entonces ellos dicen que el meollo ha estado en que es cierto, la lectura clásica de los grandes clásicos y la lectura contemporánea es necesaria. Pero hay que descubrir cuál es el gusto que tiene el joven por determinada... Completamente de acuerdo. Es decir, ellos lo resumen así, que lean lo que le guste. Completamente de acuerdo. Lean lo que le guste. No es que se tiene que leer la Divina Comedia, ¿verdad? O El Quijote, o lecturas que podríamos clasificarnos en temas de clásicos como lecturas pesadas, ¿verdad? Pero que son de manual. Sino que traten de llevar la lectura poco a poco por medio de su gusto selectivo. Pero hay un tremendo trabajo del sistema educativo y de los docentes. Y luego un extra que pueden hacer los padres de familia. Eso es el tema de cómo llevar esos niveles de lectura. Ahora, ya pueden también haber otras políticas de Estado relacionadas. Hey, un tema de bono cultural, ¿verdad? Recordemos que vivimos en un país donde el 35% de la población vive en miseria y tiene apenas que un dólar para sobrevivir. Y entonces, ¿cómo hacemos para que invierta en un libro? Si o come o lee. Entonces, tienen que haber políticas públicas para promover la lectura masiva. Hey, un bono cultural, bibliotecas comunitarias o municipales, una red fortalecida de bibliotecas en las mismas escuelas para que sea más fácil llevar la lectura al joven y sea muy fundamental. Luego, en el desarrollo universitario. Me permito compartir contigo la validez de esa hipótesis. Porque yo, mis padres siempre leyeron, mis padres siempre buscaron que yo leyera, mis padres me compraban libros y a mí no me gustaba leer, Eduardo. No me gustaba leer porque me ponían a leer los clásicos y el último moicano y las fábulas de Sopo. Y a mí no me gustaban. No me gustaba leer. Y mi papá se preocupaba tremendamente. Él veía mucho potencial en mí. Y yo, a mí no me gustaba leer. Yo leía obligatoriamente lo que me ponían en el colegio. Y llegué a la universidad, estudié ingeniería civil y leía solo los libros de ingeniería civil. Y cuando fui a la maestría, algo cambió. Completamente cambió. El régimen al cual en la maestría me colocaron, yo me gradué del Incae. Ahí en el Incae teníamos básicamente 80 páginas que leer todos los días. Entonces fue un tema de práctica. Y después me quedé por inercia leyendo libros de lo que me gustaba. Y ahora estoy absolutamente convencido de lo que dijiste. O sea, yo soy un caso completamente real. Ahora yo no puedo dejar de leer. Ahora siento una pasión interna por leer. Pero comenzó leyendo los libros que a mí me gustaban. Yo no comencé leyendo los libros que otros querían que yo leyera. Yo comencé leyendo los libros que a mí me gustaban. Y ahora son revistas, son escritos. Ahora me gusta escribir. Realmente soy una prueba. Puedes ponerme de ejemplo. Soy una prueba de que mis padres se preocupaban porque me compraban libros y yo no leía. Y después terminé haciéndolo. Vamos al premio directamente porque queremos hacer un uso muy inteligente del tiempo y los minutos que nos hacen. Dennis Eduardo Domínguez es premiado con compañeros de Argentina, Estados Unidos, Bangladesh, Alemania, Australia, Suecia, Polonia, Reino Unido. Y este caballero es seleccionado por contenido porque escogieron seis ganadores en cinco categorías. y en la categoría contenido tenemos el premio para Dennis Eduardo Domínguez. ¿Cómo Eduardo participa en el premio? y si cuando participaste llegaste a pensar que ibas a ganar o participaste por el hecho de realmente tener la experiencia. Cuéntanos un poco del proceso, del génesis de la iniciativa de aplicar o solicitar participación hasta que te lo dieron. Ok, como antesala, el ITMA, ¿verdad? Esta organización internacional de noticias y de medios busca desde el año pasado fomentar y reconocer el liderazgo juvenil. Entonces, ahí es donde entra mi participación. Por eso le llaman los 30 menores de 30. Generalmente, estas nominaciones se dan por miembros o integrantes de la misma organización. Entonces, a mí quien me domina es la gerente de audiencias del Grupo OXA, la licenciada Rosmarie de Canahuate. Rosmarie Canahuate, perdón. Sí. Con la nominación de ella, yo tenía que llenar todo un formulario de por qué me podría ser acreedor en la categoría de contenido, porque hay otras categorías que tienen que ver con medios de comunicación, como publicidad, tecnología, marketing, proyectos. ¿Por qué? Entonces, yo lo único que hice fue enviar mi perfil. Casi el mismo perfil que viste. Pero lo hice, más que todo, por una consideración con la licenciada Ruth, porque yo le he estado muy agradecido. Entonces, yo dije, yo voy a llenar el formulario, pero la verdad que lo estaba haciendo por puro protocolo. O sea, sencillamente por puro protocolo, el ensayo también por puro protocolo. Y la sorpresa fue cuando el día de la premiación me cayó un correo. Yo incluso lo leí y dije, ah, no quedé. Pero yo miré mi nombre ahí. Entonces, yo pensé, ah, estos somos todos los que aplicamos. Ya cuando empiezo a ver un poco más la noticia de la premiación, veo mi nombre ahí. Y yo me quedé asustado. O sea, simplemente no lo puedo asimilar ni digerir. Pero de algo que yo siempre quedo, quedo claro, Jorge, y lo recalco, siento que la organización no es que me premió a mí, sino que premió al equipo de trabajo. Y en eso, en mi nominación, yo les dije, en todo caso, creo que si este premio pensaran dármelo a mí, se lo estarían dando a todo el equipo de trabajo. Tanto a los jefes que tengo y he tenido, como a los compañeros que tengo en la línea horizontal también. Extraordinario. Porque yo recuerdo yo, Jorge, haber hecho algo en el periodismo, aquí en la sala de redacción del Heraldo, sin que tuviera a un compañero, a un colega a mi par. Ya sea el director Carlos Mauricio Flores, mi mentor, ya sea uno de los jefes que he tenido, como la licenciada Mario Ortiz, o licenciado Gerson Gómez, o ya sean los compañeros que estamos ahorita en la unidad de datos, todo lo hemos hecho en equipo. Todo, o sea, por lo que reconocen ahí, porque dicen, reactivar la unidad de investigación, hey, la unidad como tal, ¿verdad? O sea, el sentimiento de investigación del Heraldo ya estaba, solo había que formarlo. Crear un equipo de periodismo de datos, sí, eso no existía aquí en Honduras, pero fue un equipo. Y ahora, tener un equipo de fact-checking, que son los que se encargan de que, cuando un político dice algo, esta gente está en alerta, dice, hey, voy a verificar si lo que dijo es cierto, no voy a poner a buscar la fuente. Y lo más interesante, todos estos equipos, que, hey, la investigación y datos tengo, no tengo, perdón, tenemos compañeros de la vieja escuela del periodismo, y también que tienen, ¿qué? cinco años de experiencia, podríamos decir, la sangre nueva. Pero en el equipo de verificadores, son compañeros de 24, 23, 22 años, o sea, toda una juventud con ganas de crecer en el periodismo. Maravilloso. Maravilloso. Entendemos muy bien ahora por qué fue que te seleccionaron. Es un honor para tu trabajo, para tu equipo, para el diario, y para nuestro país. Estamos completamente convencidos de que estás a la altura de cualquiera de los profesionales menores de 30, que son 29 más, contigo 30, escogidos en todos estos países. Llegamos al final de esta, de esta cátedra, de esta comparecencia tuya, que ha sido tan enriquecedora. Hemos aprendido mucho de lo que te ha llevado a donde estás. Y tenemos que hacerte la pregunta que le hacemos a todos los distinguidos invitados especiales que nos honran con su presencia. Siempre le preguntamos al final ¿cuál es la clave que los ha llevado a donde están? ¿Cuál es la clave del éxito para Eduardo? Aunque Eduardo realmente está iniciándose en su carrera profesional. ya vimos un premio de altos quilates y estamos seguros que van a venir más. ¿Qué es lo que ha llevado a Eduardo a donde está ahora? ¿Qué es lo que lo llevó posiblemente a que ellos en el premio lo seleccionaran entre más de 100 participantes? El equipo, Jorge. El equipo. Trabajo en equipo. Soy de los que cree y mantengo esta filosofía que ya los grandes lobos solitarios en el caso específico del periodismo están desapareciendo. Ya los presentadores que daban sus catedras magistrales en la noche en las noticias ya cada vez tienen menos influencia. Las grandes firmas o plumas periodísticas ya no vamos a ver un nuevo Gabriel García Márquez como tal o las grandes gargantas de oro que nosotros despertábamos con ellas cada vez están desapareciendo y están creciendo los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo. Gente que tiene diferente versión o si lo decimos desde un punto de vista técnico interdisciplinario. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Queremos agradecerte por tu tiempo. estás en tu oficina estás trabajando como siempre lo haces y agradecemos muchísimo por estar con nosotros y haber compartido Eduardo. Al contrario Jorge como te dije al inicio yo iba a abrir y a cerrar con gratitud tremenda por tenerme aquí. Me comentaste de la talla de los invitados que tenías tampoco me podía creer ni que estuviera como al alcance o al margen ahí pero por la dinámica que me dijiste de tratar de llevar el éxito al hondureño y que pueda alcanzar pues yo creo que es una gran dinámica y hay que exponer todo el discurso que intente resaltar los valores positivos de esta sociedad. Así que gratitud también para toda la audiencia que tenemos y bueno deseoso de ver quiénes son los siguientes invitados. Gracias Eduardo por tan bonitas palabras en el momento de despedirnos agradeciendo a un equipo técnico de primer nivel que sigue cada programa dando lo mejor de sí para poder llevar a una audiencia que es fiel que desea aprender de hondureños y hondureñas hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa en el próximo programa.